Bueno, vamos a agradecerle a Aldana de estar ahí firme, presente, ya está en el estudio 18 de esta productora porque no escatimamos en estudios, inventamos estudios cada dos por tres, parece como que estuviera re lejos a la miércoles, ¿cómo le va Aldana? ¿cómo anda? ¿bien? Bien, bien, acá estamos y vamos a seguir un poco con la línea de la cultura que veníamos hablando con el señor Juan L. ¿No será mucho cultura? A ver, vamos a poner un espectáculo. Sí, está bien, no deja de ser cultura. Todas las manifestaciones son parte de la cultura. Pero vamos a hablar de entretenimiento, vamos a hablar de películas, a ver, ¿qué podemos tener de lindo para el fin de semana? Con M las recomendaciones, no con N, ¿sí? Por favor, gracias director, ¿eh? ¿Qué recomendaciones para este fin de semana tenemos? No, sí, te lo digo yo porque jamás tengo un error de ortografía. ¿Qué tenemos Aldana? No, no, bueno, después de esto voy a decir lo siguiente. A ver. Traje tres, este, traje dos películas y una serie para que podamos ver en el fin de semana. ¿Por qué traje dos películas y una serie? Porque hay gente que se come las series como si fuera una película. Yo te testo, ¿viste que tenés que comerte como...? Es como una película larga. Tres años de capítulos, son 30 horas que te fumás. Bueno, nueve temporadas, te digo que es difícil de... Tenés que entrar nueve temporadas. Son 90 capítulos. ¿Pero una serie que es nueva, que arranca ahora o...? Es una serie nueva que sale hoy. Ah, bueno, hasta escucho. Sale Leonardo, que es una película basada en la vida de Leonardo da Vinci. Ah, pa, bebé. Sí, por Amazon Prime Video. Es una serie, perdón, que consta de ocho capítulos. En el primer capítulo se empieza a trabajar si Leonardo mató o no mató, envenenando a una chica llamada Caterina de Cremona. Ah, mirá. Así, así arranca, digamos. Y los ocho capítulos... Eso no lo tenía Leonardo da Vinci como potencial asesino también. Tenía todo menos potencial asesino. Te digo que en esa época había intereses que se movían. Y tenía que buscar cómo era el cuerpo humano. A ver, y dejame que me interesa a ver... Bueno, él declara que es inocente, ¿no? Este, ante el fiscal. Pero la historia va como diciéndote, bueno, me parece que sí es el asesino y después no, 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 no. Después sí, después no. Entonces, toda la intriga que te genera esta serie es la que te va atrapando y hace que vos la veas en un día a los ocho capítulos. Ah, mirá vos. Así no. ¿Se centra en esto, digamos, en si fue el asesino o no? Claro. O sea, todo lo que dejó para la humanidad Leonardo da Vinci, desde la escultura, el cuerpo humano... Y la Cremona como estaba. Y que, claro, Dios querido. O sea, por ahí viene la cosa, mirá vos. Viene por ahí la cosa, pero la idea es, bueno, básicamente se va mostrando también cómo va creando estas obras. Está, por ejemplo, La Última Cena o La Gioconda, digamos, también está atravesado por eso. Pero la idea principal se basa en eso, digamos. Mató o no mató a esta chica, claro. A la chica. Mirá vos, ¿no lo tenés? Muy buena noche. ¿Esto inaugura hoy qué? ¿En Netflix? En Amazon Prime Video. En Amazon Prime Video, ¿entendés? Es para la gente que tiene Amazon. Muy bien, pero tenemos para todas las plataformas, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué más tenemos? También para Netflix, a vos que te gusta Netflix, tenemos otra película que es la segunda saga de Angry Birds, Los Pajaritos Enojados. ¡Ah, la comedia era! Sí, sí. Estoy esperando algo. Sí, está bien. Bueno, esa se estrena este domingo, bien dominguera la película, te digo. Sí, la choclera, sí. Sí, sí, sí. Y es la segunda parte, es la segunda parte de esta saga. Los pájaros y los cerditos se unen para luchar contra una nueva villana en común, llamada Zeta. Alana. Ah, sí. Zeta, Zeta. Zeta, Zeta, como la letra. Para que no se sepa del COVID, sí, Zeta. Que vive en una isla helada. Pobrecita. Y su plan es lanzar una enorme bola de hielo a la isla, donde habitan Red, que es el pajarito rojo, obviamente. Rojo, claro, sí. Y sus amigos. Y esta película se basa en el famoso juego de los celulares, ¿lo han visto, lo han conocido? Claro, no. No, 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 bueno, se trata de unos pajaritos cuyo diseño es una esfera. Tengo que ver si los celulares de mis hijos, sí. Es una esfera, una bolita, donde a través de catapultas los vas tirando como proyectiles, digamos, ¿no? Ah, mirá vos. Sí. Qué lindo. Bueno, qué cosa hermosa. Esto es para el domingo en Netflix. Esto sí, sí, sí. Entonces tuvimos una de, tenemos de Amazon, otra de Netflix y nos queda Disney. Ah, tenemos Disney. Disney Plus, claro. Ah, qué nivel. Ahí me anoto. Tenemos a este... ¡Loki! Exactamente. Qué grande. ¿Saben quién es Loki? Sí, cómo no. El hermano de Thor. Malo de Thor. El hermano malo de Thor. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esta película... En realidad para las mujeres Thor está re bueno, en realidad. Y este es el más malo. Digo, la Thor. Bueno, los domes sirven igual. Ah, mirá qué bien. Sí, sí, sí. Te van a desechar a entrar en tu casa de nuevo. Y entonces... Bueno, esta película se estrenó el miércoles 9. Ajá. Pero bueno, como es una de las más esperadas en el universo Marvel, es la película, es la película, digamos. La película de moda. El tanque. En este momento, sí. Y vos sabés que hay fanáticos que esperaron el lanzamiento de la película hasta las 5 de la mañana. Sí. Se lanzó a las 5 de la mañana en nuestro país. Ah, ya se lanzó este miércoles pasado. Se lanzó este miércoles pasado. A las 5 de la mañana estaban esperando que se largue online. Exacto. Pero hay que estar totalmente tomado. Pero van a saber lo que son los fans. Sí, pero hay que tener tiempo al doble. Aparte, esta película es el puntapié inicial de la serie que va a comenzar en Disney. Exactamente. Loki. Así que bueno, quise retomar esta porque me parecía que era la que está en tendencia número 1 ahora. Es de la que está en tendencia número 1. Pero en Disney+. Series de Amazon, de Netflix y tenemos la de Disney. Exacto. Recomendación en fin de semana para quedarse guardados. Exactamente. Es la idea. Fulgur, recreativo, no hay nada. Bueno, muchas gracias Danita. Bueno, gracias a ustedes. ¿A quién la va a agradecer? No hay que agradecer a... Sí, sí, sí. A ver, a quién la va a agradecer. Los zapatos, el jean, el puloversito, la toriquita. No tenía detalles con ropa tan linda de mujer. Muy bien, muy bien. Aparte, ¿sabes qué? Me hace sentir como abrazada, como muy cómoda, como si tuviera una mantita arriba. Bueno, bienvenido. Esa sensación me da, ¿vos sabés? Muy bien. ¿Y el cabello? Y el pelo, este, que también es otro logro increíble. Sí. Es de Marcelo García Neves, que se encuentra acá en Tucumán 420. Sí, exactamente. Ahí está. Bueno, a él le queremos agradecer también y a Rosana, que fue la chica que me atendió y hizo que esto tenga sentido. Bueno, muy bien, Andana, hizo que todo tenga sentido. Gracias, Danita. Bueno, gracias a ustedes. Recomendaciones para el fin de semana.